Hola mi monarquía, bienvenidos al último programa de la temporada. Mi nombre es Etna Colín y espero que me sigan a lo largo de todo el programa para que vean cómo fue este gran torneo para Monarcas Morelia. Comenzamos. Monarcas recibe a Tijuana para llevar a cabo el primer partido de la liguilla. Veamos el primer resumen de la semana en donde Monarcas se lleva la victoria. Los dejo en el resumen monarca. En este juego de ida y con gradas llenas de color rujo y amarillo, el equipo de Monarcas Morelia venció por la mínima a los xolos de Tijuana en el Estadio Morelos. El único gol del encuentro se suscitó al minuto 10 cuando Jefferson Cuero se metió hasta la línea de fondo mandando un centro raso a segundo poste, donde Miguel Sanzores apareció para mandar el esférico al fondo de las redes con la ayuda del jugador xol escuincle Gibran Lahut. Los xolos tuvieron la opción más clara de gol cuando Aviles Hurtado mandó un centro que remató Damián Pérez, donde su cabezazo llevaba dirección de gol pero el arquero Sebastián Sosa tuvo una gran intervención al volar para alejar el balón de su portería. El equipo michoacano supo aprovechar su localía al obtener este gran resultado, pero necesitará hacer lo mismo el domingo 14 de mayo cuando vuelvan a enfrentar a Tijuana en el partido de vuelta, reportó para el cura monarca Adriana Sánchez. Ahora es turno de escuchar lo que nos dijeron nuestros jugadores acerca del primer partido de la liguilla. Los dejo en palabras de... Bueno, la verdad es que creo que es una lesión que ya tenía, sí salió contra León, pero vamos a esperar a ver qué dicen los doctores, a ver qué es lo que dice, pero nosotros, un poco a lo nuestro, sabemos que él es un hombre muy importante, pero hay gente también que lo viene haciendo muy bien. Estamos contentos, contentos. Ahorita salimos todos y estamos platicando lo mismo que pudimos haber llevado a nosotros otro golecito más, pero muy contentos todos por el resultado, más que nada porque teníamos que ganar aquí en casa. No, me siento bien, la verdad me siento muy fuerte físicamente, pero bueno, también esto va acompañado de la ayuda de los compañeros, no nada más es uno, sino esto es en conjunto y también es gracias a la colaboración de ellos. Para el segundo resumen de la semana, Monarcas viaja a Tijuana para enfrentarse nuevamente al equipo de Xolos, en donde Monarcas queda fuera de la liguilla y Tijuana consigue el pase a semifinales. Veamos cuáles fueron las complicaciones para nuestro equipo rojo y amarillo en el segundo resumen Monarcas. Se llevó a cabo el partido de vuelta de la Liga MX, donde Monarcas tenía un gran compromiso en la cancha del Estadio Caliente. El equipo de los michoacanos necesitaban un gol para comprometer al cuadro de Miguel Herrera. Comenzaban los primeros 45 minutos del encuentro y Morelia trataba de buscar espacios para llegar al arco rival, pero Tijuana sabía que tenía que agarrar ventaja, porque de meter gol Monarcas los comprometía a anotar otro tanto. Pero tras un tiro de esquina, donde se generó una serie de rebotes que concluyó con Martín, mandando a los locales por encima del marcador en el caliente. Con lo que el escenario cambió, ya que ahora los rojo y amarillos necesitaban irse al frente para no quedar fuera. En la segunda parte del encuentro, Tijuana empezó a darle un mejor manejo al partido, mientras Monarcas adelantó líneas, pues no había otra alternativa si querían seguir en el sueño de la liguilla. Minutos más tarde, el equipo de la frontera aumentaba el marcador, pero la monarquía necesitaba un gol para quedarse dentro, pero no les fue suficiente, puesto que el partido terminó con ventaja para los locales y los purépechas eliminados en los cuartos de final, reportó para Locura Monarca Melisa Ayala. Antes de seguir con nuestro programa, déjenme les recuerdo en nuestras redes sociales. En Facebook e Instagram nos encuentran como Locura Monarca, en Twitter, arroba Locura Monarca. En nuestro canal de YouTube estamos como Locura Monarca TV y nuestra página web es www.locuramonarca.com. Ahora, para nuestro último programa, consideramos a esta persona como jugador de todo el torneo por su trabajo y esfuerzo con el equipo. Veamos de quién se trata. Hombre fundamental en el cuadro de Roberto Hernández, el joven delantero llegó a la escuadra de Morelia sin hacer mucho ruido, pero después de 310 días de pertenecer a esa institución, sin lugar a dudas se ganó el corazón de los michoacanos. Su instinto goleador, su desequilibrio y su hambre de gol, cada que llega al área lo han colocado ya en la historia del equipo, pues en la apertura 2016 se proclamó como uno de los máximos romperredes al anotar 11 tantos, siendo así el campeón de goleo para los canarios. Y que de nueva cuenta, para este clausura 2017, Ruiz Díaz se corona bicampeón de goleo con 9 tantos. Hasta antes del partido contra Pumas, Morelia tenía la dura estadística de ser una de las peores ofensivas, pero la pulga, como es también conocido, ha regresado. Después de una lesión de rodilla, no pudo haber encontrado mejor momento para reencontrarse con el gol, pues después de su hat-trick frente a los universitarios, buscaría colocarse como campeón de goleo en esta clausura. Pero que unos minutos antes de que acabara el partido ante Monterrey, Ruiz Díaz logra tocar, anotando el gol de la victoria para Morelia. Y que con esto, el peruano deja a Monarcas Morelia en la primera división. Reportó para Locura Monarca, Melisa Ayala. Casi llegamos al final del programa, pero antes vamos a ver una cápsula que prepararon nuestros reporteros para todos ustedes acerca de todo este torneo que marcó historia en Monarcas Morelia. Vamos a ver el resumen del torneo. En esta clausura 2017, el equipo de Monarcas Morelia tuvo un torneo regular, pues de las 17 jornadas disputadas, 6 ganó al igual que 6 empató, perdiendo 5 veces, sumando 19 goles a favor, con 16 goles en contra, ubicándose en el octavo lugar de la tabla con 24 unidades. El equipo michoacano obtuvo varias recompensas en este torneo. La más importante fue lograr la permanencia en primera división, a pesar de que muchas personas ya nos veían descendidos. Se logró entrar a la fiesta grande del fútbol mexicano, aunque no se pudo avanzar a semifinales. También el equipo comandado por Roberto Hernández llegó a la final de la Copa Corona MX y por último, Raúl Ruiz Díaz obtuvo el bicampeonato en goleo personal. Gracias Morelia por tantos logros y estamos seguros que este torneo dejaron el alma en cada partido y lucharon como siempre hasta el último aliento. Reporto para Locura Monarca, Adriana Sánchez. Llegamos al final del programa Mi Monarquía, pero no me voy sin antes agradecerles a todos ustedes quienes estuvieron al pendiente de Monarcas Morelia y asimismo del programa de Locura Monarca. Doy gracias también a todo mi equipo de trabajo por darme la confianza y por supuesto agradecer al equipo de Monarcas Morelia por el esfuerzo y el trabajo durante todo este torneo. Muchas gracias por defender la camiseta roja y amarilla. Mi nombre es Esna Colid y espero verlos muy pronto. Les mando muchos besos y muchos abrazos.